¡Gracias! Música Música Y por acá hay tengo una basada Y un mozito presumió Y por acá hay tengo una basada Y una voz le respondió Que aquí la tenemos de mal Por allá hay paseo entregoando Las de al que su mozita van derramando Y a la mozita te cae ¿Y quién puede empezar? Y a la mozita te cae Y a la mozita te cae Si esa es una capital En cualquier rincón va allí Y a lo ir por sus calles Y esos brevones Y esas caracas suman Y a lo van en goles Y hasta las flores niñas Se echan pirón Y a lo van en goles Y a lo van en goles Y a lo van en goles ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!